muy buenas a todos chicos qué tal cómo estáis en este vídeo vamos a hablar sobre un tema que me lleváis pidiendo mucho tiempo realmente y aunque no comentaremos ninguna marca ni os recomendaré ninguna marca de momento vamos a hablar sobre las mesas de billar en este caso sobre mi mesa que muchos me preguntáis medidas material no sé qué bueno vamos a verla en detalle de acuerdo antes que nada te animo para que suscribas y todavía no lo estás de acuerdo tienes cinco segundos para suscribirte si no este vídeo se autodestruirá te has suscrito pues ahora sí vamos al día bueno pues antes que nada voy a hacer una pequeña aclaración que también me lo preguntáis mucho y es sobre los campeonatos que se juegan o bueno en diferentes países no yo os puedo hablar del que conozco que es españa y os diré que en españa hay dos medidas que son las digamos oficiales para jugar dichos torneos no que son las siete pies y las nueve pies como en este caso que tengo yo aquí anteriormente también tuve unas siete de acuerdo que como respuesta a la pregunta de qué mesa me recomienda ser una serie de una nueve pues yo os contaré mi experiencia personal y os puedo aconsejar de que si tenéis pensado comprarlos una mesa y sobre todo sois principiantes os recomiendo que empecéis por unas siete de acuerdo porque también podéis compararse una nueve sin problema lo único es que el tiempo o sea para aprender bien yo pienso que lo mejor es iniciarse en una siete pies porque iniciarse en una nueve probablemente te cueste mucho más trabajo y realmente pues no disfrutes el juego como hay que como realmente hay que disfrutarlo así que primero cómprate unas siete pies aprende a jugar coge niveles de siete y luego te pasas a la nueve de acuerdo bueno aclarado este punto diré que los campeonatos como he dicho se juegan en siete y nueve pies en españa básicamente en primera categoría son los que se juegan en nueve pies y tanto los open que entran todas las categorías como su nombre indica o segunda categoría se juega en siete pies y así nos vamos a nivel europeo pues bueno los campeonatos europeos suelen ser de primera categoría y se juegan todos en nueve pies también visto este punto vamos a empezar a ver mi mesa como os he dicho no voy a decir la marca de hecho ahora cuando os vaya enseñando los detalles como los picos y demás y las bandas voy a tapar la marca para que no se vea y bueno vamos a comenzar como os he dicho mi mesa es una nueve pies de acuerdo unos acabados muy bonitos realmente una mesa de calidad mi mesa para comprense mi nueva de segunda mano pero estaba realmente nueva con muy pocas partidas jugadas el derecho no tiene ni un rayajo en ningún sitio se está perfecta tanto de calidad de pizarra y demás bueno esta mesa es de pizarra de roca de acuerdo de piedra la pizarra de piedra no de madera de acuerdo y al ser una mesa de nueve pies es un tanto diferente a las siete no sea esta mesa por ejemplo la pizarra va dividida en tres partes de acuerdo que cuando tú te la compras o te la envía suele venir desmontada y tienes que montarla en casa de acuerdo o sea como ya como ya he dicho son tres piezas de pizarra que van asentadas sobre una base de madera gruesa supongo que será roble o alguna similar muy dura pero vamos o sea ahora os enseñaré el grosor digamos que el grosor de la pizarra creo que eran dos centímetros y medio de pizarra que es donde va el tapiz y debajo de esa pizarra va otra capa otra un tablón grueso también de madera que ahí su función es la de grabar el tapiz por debajo va con grapas y va agrapado a esa madera también la función que tiene la madera es sujetar los distintos puntos de nivelación que tiene cada pizarra individual que ahora os lo enseñaré también van arroscados ahí y vas apretando y dejamos que digamos que para hacer el ajuste fino de la pizarra serían con esos puntos que a continuación os enseñaré como podéis ver el material de las bandas suele ser caucho de acuerdo y nada pues ya pues dependerá también de la calidad de la mesa y el material de que le pongan normalmente con el tiempo pues cada goma tiene su dureza de la banda me refiero y bueno pues cuando se nos cuando se pasa el tiempo o están demasiado usadas se suele guardar y ya digamos que no tienen esa elasticidad esa dureza o como queréis llamarlo para que la bola salga con su rebote perfecto vale y para que respondan correctamente con las leyes de la física no sea de las simetrías como bien expliqué en el vídeo de las simetrías o de sistema de diamantes parte 2 con el sistema de llegada y salida y ataque como podéis ver en los picos de las bandas son metalizadas y aparte lleva un revestimiento exterior de acuerdo por toda la mesa también metálico de un color pues con un color así como cromo bueno muy bonito y esta mesa lleva un detalle distinto bueno casi todas las nueve bien lo tienen no todas pero la gran mayoría pero sobre todo un detalle que marca la diferencia con unas siete pies que a mí me encanta y es que la goma de las toneras está a ras con digamos con la banda y con la chapa metálica no y entonces eso pues nos facilita muchísimo a la hora de hacer un tiro cuando la bola blanca pues se nos queda más o menos por aquí de acuerdo nos facilita muchísimo porque puedes hacer o sea digamos que en las siete pies la goma esta de la tronera se levanta se queda pues como medio centímetro por encima o incluso un centímetro y cuando te pones a tirar te molesta y no puedes tirar bien en cambio en esta mesa os puedes tirar perfecta no son pequeños detalles que cuando bueno juegas en una y en otra pues te marcan la diferencia no no se parece en el juego en unas siete pies o en una nueve aunque el objetivo es el mismo en todos los juegos pero el tipo de juego en estas mesas cambia no aquí es un juego mucho más abierto mucho más de buscar la colocación de la blanca y además para mí se disfruta mucho más en esta mesa en cambio la siete pies es un juego más cerrado ya que es más pequeña las bolas se suelen quedar más apretadas y también tiene su parte positiva que es la de aprender a abrir bolas o solucionar problemas por eso digo que primero empiezas en esa mesa en la siete y después te pasas a la nueve que más las bandas como veis pues es un chapado de madera de acuerdo que han marcado sus diamantes bueno con sus seis troneras de acuerdo van atornilladas y bueno pues por aquí por la parte superior de la mesa básicamente sería eso no las bandas el tapiz las troneras y las bandas y ya pues bueno como he dicho los detalles metálicos de acuerdo de los picos en donde va a dicha marca de la mesa que no voy a enseñar ahora vamos a pasar por la parte de abajo de la mesa vale voy a coger el palo selfie bueno pues ahora vamos a ir por debajo de la mesa vale voy a poner aquí para que se vea perfectamente ahora mismo estoy es el techo de acuerdo estoy ahora mismo agachado para que veáis perfectamente lo que os quiero enseñar bueno aquí tenemos como vemos varios tornillos uno aquí acuerdo otro aquí bueno cuáles son y luego tenemos otros como estos que serían digamos estos están a ver aquí justo tenemos la división de una pizarra con la otra de acuerdo esta raya de aquí sería la división de la pizarra de la esquina y ésta sería la de en medio de acuerdo y allí tendríamos con la otra bueno y como veis tenemos dos tornillos de acuerdo bueno pues estos tornillos si yo los abriendo con una llave los subo los bajo digamos que va a empezar a subir o bajar la pizarra de acuerdo este sería el ajuste fino pues cada pizarra cada tramo que son tres tiene seis puntos de liberación aquí en las esquinas tenemos uno y allí otro dos tres cuatro y los dos que faltan como este como en este lado en aquel lado cinco y seis de acuerdo pues así cada pizarra tiene sus seis puntos de nivelación fina para dejar la pizarra al milímetro o sea que en total sería 6 por 3 18 más cuatro de las patas 22 en total tendría 22 puntos de liberación como veis como os he dicho está la base de madera que es como si podéis ver aquí es donde va agrapada grabado perdón el tapiz va agrapado con grapas a dicha base de madera de acuerdo aquí tenemos luego aquí tenemos otra base de otra de la misma madera super dura que es donde va asentado digamos pues el conjunto de esa madera con la pizarra digamos que va asentado en esta estructura negra que también es madera durísima va asentada dicho conjunto no bueno y aquí tenemos ya por la estructura cuando van las patas que es de mismo color que la mesa que ella pues digamos su sustentación principal donde ya va asentado todo ese conjunto tanto madera negra como pizarra más la otra madera de acuerdo va asentado encima de esta estructura de las patas bueno pues básicamente yo creo que no me dejo ningún punto sin hablar bueno si queréis la base de madera digamos las bandas también van en cuatro trozos de acuerdo que se unen por aquí por las esquinas digamos que tendríamos que tendríamos los dos trozos cortos de acuerdo dos bandas cortas y las dos bandas largas que van cada una una pieza o sea serían cuatro piezas y está las unas por aquí por dentro y ya está no se quedaría por perfecta yo creo que básicamente hemos visto todos los puntos de la mesa con nada chicos creo que lo hemos visto todo todos los puntos de la mesa es decir que la mesa pues cuando la compré obviamente como he dicho venía desmontada básicamente desmontada porque pesa muchísimo sea esto no hay cojones a ni entre tres o cuatro a poder moverla creo que son 540 kilos lo que pesa la mesa y así que merece la pena tanto por seguridad nuestra primero y segundo seguridad de la mesa que no se rompan y las pizarras ni nada conviene llevarlas desmontadas os voy a dar un pequeño consejo que me acabo de acordar que también es una recomendación que yo hice y os la digo y es que si os compréis unas siete pies y tenéis que trasladarla y la tenéis que trasladar vosotros por la seguridad de la mesa esta sí que es las siete pies sí que se se pueden trasladar de una pieza montada directamente transportarlas si podéis de canto de acuerdo no apoyarlas en el camión o donde la transportéis no sentada con las cuatro patas porque al pillar un bache puede ser hay mucha probabilidad de que la pizarra se os parta porque ésta no lleva protección de madera debajo simplemente es la pizarra apoyada sobre unos pequeños cantos que lleva la mesa por dentro de acuerdo y se os puede joder entonces le ponéis una toalla grande para que no se raya la madera la ponéis la voltea y la ponéis de canto la asegura y viene al camión una de las paredes del cambio con el lingas y la transportáis y os llegará a la mesa perfecta pues nada chicos espero que os haya gustado que os sirva como consejo como queréis tomarlo como siempre ya sé que me vais a preguntar qué marca es no lo voy a decir si algún día pues tuviese un patrocinador pues sí que empezaríamos a recomendar de todo tanto mesas paños tacos bolas lo que sea así que pues nada si alguno me está viendo y se anima pues soy todos venga un saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego